Este año la fortuna nos sonrió. Hace unos meses llegamos a vivir a una unidad habitacional de buen nivel económico ubicada al sur de Tlalpan, circundada por un alto muro tras el cual se esconde un cinturón de miseria de los que todavía existen en esta recién estrenada Ciudad de México. Por las tardes, al regresar de cumplir con nuestras obligaciones escolares y profesionales, mi hija y yo estacionamos el auto y transitamos hasta nuestro departamento, regodeándonos por el aire puro que baja de la montaña, la vida pasible del lugar, mientras recorríamos los anchos pasillos de antiguas baldosas pertenecientes al chifle que se abren camino entre verdes pastos y añejos árboles. De unas semanas para acá, veníamos preocupándonos por no pisar a los grillos que rebotaban alegres a nuestro paso y con nuestra mentalidad citadina y escasa de conocimiento, sufríamos porque esos animalitos no se fueran a convertir en una plaga. Pero hoy que el celaje de la tormenta adelantaba el crepúsculo, nos sorprendió ver a una mujer con dos niños de ropas remendadas que corrían tras los grillos hasta aprisionarlos en su puño, atarantándolos, congregándolos después en una bolsa de supermercado. Cordial, me acerqué a preguntarle, ¿están acabando con la plaga? Y allí humildemente explicó, no, señorito, los chapulines no son una plaga, para nosotros son comida. Yo hago limpieza en ese edificio, pero el dinero no me alcanza para mantener a mis nietos. Pago renta y pago luz que está recara, mucho menos para comprar gas. En veces cocino con leña. Ni se diga de llevar carne, solo lavemos de lejecitos, en el refrigerador de los patrones. Por eso los chapulines para nosotros son carne. Yo siempre fui pobre, nací aquí, en lo profundo de la Jusco. Mi abuelito me enseñó a pescar en los arroyos de agua dulce, que todavía fines de los ochenta teníamos. Ahora con tantas residencias y unidades habitacionales han acabado con el bosque, secaron los arroyos y terminaron con nuestro sustento, el teporingo. Los chapulines son lo único con lo que no han podido acabar, como decía mi abuelita, porque ellos sí son bien resistentes, correosos, como las mujeres de acá, que aguantamos todo. Es más fácil agarrarlos en la mañana cuando hace frío y todavía están medio dormidos, y no ahorita que se ponen alegres por la humedad. Le repito que no son una plaga, al contrario, ellos acaban con otras plagas. Por eso nosotros los cuidamos, les agradecemos su compañía, les pedimos permiso para cazarlos. A las hembras preñadas las soltamos y solo los apresamos en esta época en que no corren riesgo de sofocarse. Los cocino como me enseñó mi abuelita. Primero los pongo a reposar en agua con sal para quitarles la muina. Después, para que se ablanden sus patas y sus antenas, los ponemos al comal con tantita sal y pimienta. Ya ni ajo le ponemos, pues está muy caro. Escuchar las explicaciones amorosas de esa mujer por los grillos, me llevaron a apreciar que con su canto, en cuanto sienten la humedad, los grillos nos arrullan y consiguen dormirnos aún en las peores noches de insomnio. Pero además recordé 1963. Por mi cumpleaños, seis al fin, papá nos llevó a la matinee a disfrutar de Gabilondo Soler. A cada uno de los niños que ingresábamos nos obsequiaban un grillito de casi dos centímetros, hecho de plástico blanco amarilleno. Desde entonces lo atesoré y ahora corrí a buscar mi cajita de olinalá que está llena de tesoros. Feliz, pero con lágrimas, descubrí ese grillito y con él su explicación escrita en un papelito muy arrugado y envejecido. Hola, yo soy un grillito. Vivo en el campo. Tengo una casa donde hay hierbas y hago mi cama entre las hojas. Me gusta cantar. Quisiera que mi canto fuera hermoso, pero creo que a muchos les molesta. Si yo tuviera una bonita voz, cantaría de noche y de día para que todos me oyeran. Un niño, un niño. Me acercaré ahora que duerme. Con él podría hacerse el milagro de que yo cante si me adentro en su corazón. Cricrí es un señor que una vez fue grillo. Un grillito que vivía en campos y bosques, tocando su pequeño violín. ¿Por qué se volvió señor? Pues porque cuando era grillo la vida de Cricrí estaba llena de peligros. Por eso Cricrí se volvió señor. Un señor del tamaño más grande posible para quedar a salvo de pisotones, escobazos y lluvias insecticidas. ¿Quién es el que anda ahí? Es Cricrí, es Cricrí. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. No.